Esta de aquí es la Blackmagic Studio 6K Pro. Es la nueva versión de una cámara muy especial que tiene Blackmagic y que como su propio nombre indica es una cámara de estudio. Pero es una cámara muy interesante que merece la pena conocer porque puede que se adapte muy bien a las necesidades que tú tengas para realizar ese contenido más elaborado, más pausado que se hace normalmente en un set de grabación. Así que si te parece vamos a conocer qué ofrece esta cámara, también que ofrecen los otros modelos, el 4K Plus y el 4K Pro G2 y alguna otra cosilla que seguro que te interesa. Para empezar, toda la información con precios, promociones y demás lo tenéis abajo en el enlace que os dejamos a la web de Camaralia. Allí vas a encontrar todo lo que necesitas saber acerca de estas cámaras que como digo son muy especiales y que te van a permitir pues elevar esa calidad en tus producciones para conseguir prácticamente resultados cinematográficos en estudio. Pero bueno, vamos a empezar por lo que es el propio diseño. Todo el mundo conoce o es normal que conozcan lo que son las cinema camera, dispositivos que están pensados para utilizar tanto en interior como exterior o son una cámara de cine a la cual le puedes añadir multitud de accesorios. Sin embargo, estas son cámaras para utilizar en estudio. De ahí su formato, que es prácticamente como si fuese el de una cámara de televisión de un plató convencional. A nivel de diseño, son unas cámaras muy bien construidas con un acabado muy característico ya de Blackmagic, robusto y sobre todo bastante fiable. Pero si te parece, vamos a ir viendo los principales detalles. Para empezar, en la parte trasera tenemos que esta cámara viene con un monitor integrado. Un monitor que además viene con esta pequeña visera que evita que reflejos, etcétera, se puedan meter de forma que la imagen que vamos a previsualizar es mucho más clara. Una pantalla que se ve francamente bien y a través de la cual también, gracias a que es táctil, vamos a poder acceder a todas las opciones que nos ofrece el sistema operativo de las cámaras de Blackmagic. Adicionalmente, tenemos en esta parte de aquí diferentes botones que se pueden programar y que nos permiten realizar distintas acciones. Así como una perilla también para controlar diferentes aspectos de la cámara cuando está en funcionamiento. Luego, por el otro lado, tenemos para controlar lo que es el brillo, el contraste y también el nivel de picking. Ese nivel que nos permite saber exactamente qué es lo que está enfocado o no en pantalla. Estas cámaras, al igual que las otras, son cámaras manuales. Puedes hacer enfoque simple, pero si quieres hacer un enfoque continuo, tienes que estar jugando con lo que es un follow focus, por ejemplo, con este focus on demand que ofrece también la propia Blackmagic y que se conecta a la misma a través de una conexión USB tipo C. Y lo mismo para hacer el zoom. Por ejemplo, en este caso, con esta óptica EF de Canon, vamos a tener la posibilidad de realizar de forma remota a través de estos controladores, tanto el enfoque como el zoom de la propia lente. En este caso, en particular, es un 1880, del que luego te muestro un poco algunas imágenes para que veas cuál es la calidad que ofrece. Pero bueno, siguiendo con la cámara. En uno de los laterales vamos a encontrar tres conexiones XLR que nos permiten dos entradas de audio y una salida de auriculares. Además, tenemos las dos conexiones USB tipo C que, como decíamos, nos permiten, por ejemplo, conectar el focus on demand y el zoom on demand o bien una unidad de almacenamiento SSD para poder hacer una grabación en local. Porque sí, aquí no hay ranuras de tarjetas. Aquí o grabamos en una unidad SSSD o directamente nos llevamos la señal a un grabador externo. Y luego, en la parte inferior, tenemos una conexión de micrófono y otra de auriculares. Si nos vamos al otro lateral, veremos que tenemos una salida HDMI, una entrada y una salida SDI, una conexión Ethernet 10 Gbps con la cual, y con el uso de un único cable, vamos a poder transmitir diferentes tipos de datos, incluso alimentarla. Claro que también la podemos alimentar con la conexión de 12 voltios que tiene justo aquí abajo. Y también aquí tenemos otra entrada que también nos permite alimentar la propia cámara. Bueno, hasta aquí físicamente. Es cierto que esta cámara viene con dos micrófonos incorporados que, bueno, no se escucha mal para captar un audio de referencia, pero lógicamente, ya que tenemos una cámara que nos permite esta calidad de producción, lo lógico es utilizar un sistema de micrófonos que vayan por separado y que nos metan la señal a través de las conexiones XLR o bien a una unidad de grabación externa, una grabadora externa de audio, para poder captar el mejor sonido posible. Por lo demás, detallito interesante al ser una cámara de estudio, es esta pequeña luz que tiene aquí arriba, la cual se enciende cuando la cámara está operativa, de forma que se sabe perfectamente cuál es la cámara que está grabando. Esto es idóneo para que, si tienes multicámara y tienes que cambiar a una u otra, sepas en todo momento cuál es la cámara activa. Pero bueno, a nivel de calidad de imagen, además de la ciencia de color característica de Blackmagic, lo cual nos permite obtener un material de mucha calidad que luego vamos a poder tratar en postproducción para prácticamente hacer lo que queramos, lo que imaginemos con él, esta cámara, que está pensada para estudio, incorpora un sensor super 35 milímetros con una resolución 6K, con lo cual vas a tener un nivel de detalle superior a lo que ofrecen muchas otras cámaras, lo que te permite elevar la calidad de tus producciones, poder incluso hacer zoom sin perder calidad. Y heredado, por así decirlo, del modelo Cinema Camera 6K Pro, tenemos que esta cámara también incorpora filtros ND dentro del propio cuerpo. De este modo vamos a poder cambiar en situaciones de más o menos luminosidad para no tener que cerrar el diafragma, poderlo mantener abierto y no tener tampoco que andar poniendo filtros ND delante de la lente. Simplemente lo ajustamos desde la propia cámara y vamos a poder variar entre las tres diferentes opciones que ofrece. Dos, cuatro y seis paradas. Además, el sensor super 35 con montura EF de Canon nos permite, por un lado, tener una imagen con una mayor calidad en situaciones de baja luz al ser un sensor con unos captores más grandes que el clásico micro 4 tercios y también la posibilidad de utilizar todo el parque de lentes Canon EF que es bastante amplio y que nos permite conseguir un look muy cinematográfico. Claro que si por algún motivo no queremos apostar por una propuesta como esta la cual tiene un precio bueno, considerable vamos a poder también utilizar un objetivo fotográfico como utilizaríamos en, por ejemplo, un R5 o un R6 en esta Blackmagic Studio Camera. Y como te decía este es uno de los tres modelos que existen de estas versiones de Studio Camera. Luego tenemos la 4K Pro G2 y la 4K Plus. Lógicamente, la 4K Plus es, por así decirlo, la más básica de las tres. Aún así, permite ofrecer también una calidad de imagen muy alta por lo que si quieres, bueno, ahorrar un poco en lo que es la inversión para comprar, por ejemplo, un par de cámaras en lugar de una puedes optar por esa 4K Plus que también es una muy buena opción o dar el saltito a la 4K Pro G2 que es un poquito mejor que incorpora algunas cosas compartidas de forma común con esta 6K Pro sin que su precio tampoco se dispare en exceso. Eso sí, esas dos cámaras incluyen un sensor micro 4 tercios por lo que, de primeras, la montura que tendrás que utilizar es también la de micro 4 tercios. Y ahora, si te parece, te dejo con una pequeña muestra de la calidad que ofrece esta cámara de Blackmagic. Como ves, es una cámara espectacular. Ahora, la gran pregunta que puede que muchos o que tú te estés haciendo ¿para quién realmente es esta cámara? A ver, esta cámara es una cámara fija, por así decirlo, ¿no? Es una cámara para tener siempre en un estudio que no necesita salir. Si tú necesitas una cámara que te dé una calidad de cine y podértela llevar para arriba y para abajo, lógicamente, la 6K Pro, la Cinema Camera 6K Pro, la 4 Pro G2, etcétera, son cámaras mucho más recomendables, ¿no? Por tamaño, por una serie de características que esta, en particular, no tiene, ¿no? Pero si la vas a tener siempre fija en tu estudio, si además tienes otros dispositivos de Blackmagic como mesas mezcladoras tipo Aten y demás, lo cierto es que no se me ocurre mejor complemento para obtener un nivel de producción prácticamente sobresaliente. Por lo que esta cámara es para eso, es para quien realice proyectos en estudio que necesitan la máxima calidad de imagen posible. Una cámara súper versátil que es un placer utilizar especialmente por el sistema operativo de Blackmagic y que sin duda, una vez que la pruebas, cuesta volver a otras opciones. Pero bueno, te dejo como te decía en la caja de descripción enlace a los diferentes modelos para que puedas echarle un vistazo de forma más pausada, más detenida y cualquier duda ya sabes los comentarios o nos escribes a Camaralia y allí te respondemos a cualquier cuestión. Un saludo y hasta el próximo vídeo.